¿Qué es el dolor de articulación temporomandibular de la zona donde se mueve la mandíbula? La mandíbula es un dolor muy común en nuestro medio y este dolor se presenta acompañado algunas veces con ruidos cuando la mandíbula abre y cierra y algunas otras veces ya el dolor puede ser de diversa intensidad o profundidad. Entonces el paciente tiene dolor de articulación temporomandibular que puede ser unilateral o puede ser bilateral. Esta es la única articulación que tenemos en el organismo que trabaja al mismo tiempo el lado izquierdo y el lado derecho. Nosotros podemos manejar la rodilla izquierda independiente. Aquí cada vez que comemos o movemos la boca se mueven las dos articulaciones. Entonces el dolor es común porque está afectado ligamentos. La articulación tiene una cápsula y de esta cápsula emanan unos ligamentos y de los ligamentos todos los músculos que activan la masticación. Los procedimientos de diagnóstico en articulación temporomandibular están determinados por el tipo de problemática que presenta el paciente. Normalmente estos pacientes van a tener en la exploración de su cavidad bucal pérdida de algunos dientes o la presencia de dientes retenidos. Lo más importante es que el aparato masticador está coordinado por la articulación temporomandibular y los dientes como un trípode. Por dos lados las articulaciones y los dientes en frente. Cuando hay una alteración oclusal, es decir, de la relación que interponen los dientes, automáticamente el sistema neuromuscular o el sistema nervioso central hace que regulen las situaciones y esto vaya cambiando en su presencia. La mayoría de los pacientes que vemos tienen ya mucho tiempo con inicio de problemas de articulación por un mal posición oclusal. El paciente tiene que buscar al especialista adecuado. Nada más que los síntomas engañan mucho al paciente porque el paciente empieza a sentir dolor de oído. Casi todos los pacientes van a ver al otorrino oral incólogo para que les revise el oído y normalmente después del examen del oído tienen una respuesta. No tiene nada en el oído, pero el paciente sigue con dolor. Posteriormente, como tiene un dolor y no sabe de dónde viene, pues a lo mejor busca un neurólogo. El neurólogo no va a encontrar condiciones especiales. Entonces, esto debe de ser tratado por un cirujano maxilofacial y, valga la redundancia, cirujano. El tema de las lesiones internas de articulación, hoy por hoy, sería el 0,01% que necesite de una cirugía. Durante muchos años se ha utilizado. Hoy todo es a través del conocimiento de la función del cóndilo con la relación con los dientes. Entonces, ¿qué debe buscar el paciente? Pues, en primera, un especialista que tenga una idea bien clara de su problema. Y, en segundo, seguir todas estas indicaciones de no comer cosas grandes, de no comer cosas duras. Y, en un momento dado, como una luxación de un tobillo, poner a descansar un poquito el aparato masticatorio. Los tratamientos de la sintomatología de dolor de articulación temporomandibular. En nuestro consultorio nosotros hacemos un análisis radiográfico de posición condilar con una panorámica, con una radiografía que la obtenemos aquí mismo y con una exploración importante de toda la zona muscular, ligamentos específicos de la articulación. Porque el paciente puede presentar dolor hasta de cefaleas, dolor de cabeza, o puede presentar dolores musculares. Todo relacionado a la disfunción que tiene inadecuado el disco de la articulación temporomandibular. Entonces, sí, es muy importante buscar que la solución sea a través del estudio de posición condilar con posición mandibular. Y lo que estamos haciendo es colocar unas líneas de cera para que el paciente vaya sintiendo que se va a quitar el dolor. Estamos tratando al paciente hoy de primera vez saliendo en 30 minutos sin dolor a través de una posición adecuada de su mandíbula, buscada, si hablamos científicamente, ortoquinéticamente, que no habla de otra cosa más que de poner la mandíbula en donde debe de estar y fabricar una guarda que vaya a posicionar los cóndilos para solucionar el problema sin cirugía y sin procedimientos de alto riesgo.